¿Qué tal? Bueno, está con nosotros en el estudio G. Luis A. García Vázquez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado, ¿verdad? Para el periodo 2023-2026, algo importante. Bueno, ¿qué tal? Pues antes que nada, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Platícanos qué fue lo que pasó el día de ayer en este tan importante evento que tuviste en lo que es Palacio de Gobierno. Bueno, nosotros fuimos a hacer entrega del documento oficial, que viene siendo este, el que nos acredita ya como Comité Ejecutivo para este periodo 2023-2026. Ya hicimos entrega en el Gobierno del Estado, para que, desde el gobernador Mauricio Vila, ya tenemos un documento oficial entregado por el Tribunal de los Trabajadores del Estado, y con esto pues ya inicia oficialmente nuestro periodo sindical, en la cual finaliza el 28 de febrero del 2026. ¿Cuáles son ahora los principales? ¿En qué te vas a enfocar más en este nuevo camino, otra vez, nuevamente? Pues antes que nada, aprovechando el espacio, un agradecimiento a todos los compañeros que depositaron su confianza en nosotros, ya que gracias a ellos es en que nosotros estamos aquí nuevamente. Y todo esto pues hace de que nosotros tengamos un mayor compromiso con todos ellos, ya que en nuestra inscripción, que fue en donde estuvimos como comité único en participar, ya que no se inscribió nadie más, pues obtuvimos más del 50% de todos los compañeros sindicalizados, cuando tuvimos que llevar 1.500 compañeros para que firmen allí y nos apoyen con su presencia, pues fueron más de 1.300 compañeros a darnos el apoyo. Pues ahorita eso viene siendo ya un compromiso donde nosotros debemos de, no solo duplicar, sino triplicar nuestros esfuerzos para poder apoyar a todos ellos, y ya pues de esa manera nosotros tenemos que ver, ser creativos, buscar programas, buscar apoyos, ver qué cosas nuevas podemos tener para ellos. Cada día que pasa nosotros tenemos que pensar en cómo tener algo nuevo para ellos y dentro de poco pues pensamos abrir una serie de programas, también retomar todos los compromisos o todo lo que se hacía de antes con todos los trabajadores, antes de la pandemia teníamos lo que viene siendo la fiesta que se daba por el Día del Servidor Público, teníamos las fiestas del Día del Niño, del Día de la Madre, o sea muchos eventos. Entonces se dejaron de hacer, esperemos que en este año que inicia, pues ya podamos tener los nuevos, retomar todo lo anterior. Es un reto nuevamente, ¿no? Sí, es un reto y es un compromiso muy grande, sabemos a lo que nos estamos metiendo, pero también como Comité Ejecutivo pues sabemos qué es nuestro trabajo, qué es lo que debemos de hacer, y ya dentro de poco pues ya iniciaremos con todo lo que ya no hicimos antes. Pues fue prácticamente un proceso, ¿es alguna selección me dices? ¿O fue directamente ya contigo tal vez nuevamente? Pues siempre, para que tú puedas participar en una elección, siempre tienes que renunciar, para poder participar como cualquier otro compañero sindicalizado, y es lo que nosotros hicimos, pues renunciar, participar, cumplir con todos nuestros estatutos, y es así como fuimos los únicos que nos inscribimos, y ya estamos nuevamente aquí para servir a nuestros compañeros. Bueno, pues enhorabuena, a seguir adelante, es un gran reto, y sabemos que también eres una excelente persona, y un excelente líder en lo que es este sindicato. Bueno, pues una de las partes importantes es que, pues el sindicato sale de puertas abiertas, una invitación a todos aquellos que quieran venir a su casa, a casa de ellos que es nuestro sindicato, ya este proceso pues ya terminó para nosotros, porque ya tenemos el documento oficial, y lo único que nos queda hacer es servir como debe ser a todos los compañeros. Ok, bueno, pues ahí está, estuvo con nosotros aquí Gervis A. García Vázquez, pues dándonos la noticia de que seguirá como secretario general para el periodo 2023-2026. Muchas gracias por haber... No, al contrario, agradezco este espacio, muchas gracias a todos los que están del otro lado. ¡Gracias!